El arte y la moda unen fuerzas para crear la primera boutique conceptual en Manhattan. Es una mezcla entre galerías de arte y galerías de moda, en el cual estamos presentando mi colección y aparte de eso, invitando a otros diseñadores internacionales a mostrar sus prendas como si fuese una galería. Detrás de este ingenioso e innovador concepto, encontramos la pasión, la entrega y el gran talento hispano de Pamela González. Yo considero que la moda de New York ahorita está medio estancada, por así decirlo. Están haciendo una especie de copy-paste con las tendencias ya vistas previamente. Y la idea de esta boutique es que puedas encontrar algo diferente y una alternativa. Pamela ha logrado desafiar lo tradicional para materializar y proyectar la riqueza de su cultura en cada una de sus piezas. Tenemos tejidos hechos a mano, tenemos aplicaciones hechas a mano y también bordados. Entonces estoy tratando de integrar también un poco mis orígenes en cuanto al diseño de la costura. Para hacer sus diseños únicos y más personales, Pamela utiliza las texturas como su mayor sello de identidad. Promoviendo figuras como la alpaca, como el algodón, como los tejidos. Y creo que de esa forma me entendió bastante la individualidad y el hecho de ser peruana. La forma delicada en que se combina la versatilidad de las telas y los colores con la elegancia de las texturas y la sensualidad de las transparencias resalta la perfecta fusión entre arte, moda y belleza femenina. El concepto que es que sea joven, que sea lujoso y al mismo tiempo elegante. Entonces estoy tratando de realizar la juventud con los colores y los cortes. Y así déjense seducir y enamorar por la elegancia y sofisticación de esta colección. Nadia Torre, Noticiero 47, Telemundo.